Por cortesía de Filmaciones Alberto, de Alberto Mojica. Oye, filmaciones nítidas y perfectas las encontramos en Filmaciones Alberto, el orgullo de la colorada de Santiago de Beragua. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Muyo, muyo, muyo! ¡Muyo, muyo, muyo! ¡Muyo, 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 muyo, muyo! ¡Muyo, muyo! ¡Muyo, muyo! ¡Muyo, muyo! ¡Muyo, muyo! ¡Muyo, muyo, muyo! ¡Muyo, muyo, muyo! ¡Muyo, muyo, muyo! ¡Muyo, muyo, muyo! ¡Muyo, 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 muyo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!